hey sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos hoy estoy aquí en la ciudad de callalá siempre en la ciudad de guatemala esta es la zona si no me equivoco la zona 16 así que le voy a mostrar todo el lugar se ve súper bonito todo de blanco la arquitectura algunos datos interesantes por ejemplo unos amigos me comentaban que esta ciudad realmente pareciera como clásica o pareciera no sea un estilo moderno clásico como que fuera un poquito vieja pero realmente me dicen ellos que en 10 años eso no estaba tengo que confirmar todavía la fecha pero ellos son de acá así que me pareció bien curioso esta es una ciudad prefabricada básicamente pero súper bonita toda la arquitectura ya les voy a mostrar todo y pues van a ver todo en los negocios están dando un estimado de los precios es un poquito caro o sea una ciudad cara pero es súper bonito realmente interesante al fondo tengo la iglesia católica por supuesto así que pues nada comencemos con el vídeo y el recorrido o vean amigos qué hermoso diseño realmente se ve bien bonito blanco y el roof el techo en color teja así que se ve bien bonito vean ahí están unos como apartamentos o hoteles no sé qué la iglesia está como un apartamento más privado de lo privado y ahí están unos restaurantes están construyendo más todavía así que continúa y aquí vamos en camino como a la plaza principal vean aquí qué bonito me recuerdo un poquito a su chitoto porque su chitoto tiene la iglesia blanca similar obviamente un poquito más colonial estudiar más elegante más moderno es una combinación entre moderno y y clásico así que vean la fuente muy bonito almorcé allá en el free free y ya está el starbucks en la noche quiero ver aquí allá ya les voy a mostrar unas tomas en la noche y aquí en la plaza principal los niños andan caminando música y 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 aquí estamos en la plaza principal pueden ver aquí está el arbolito y de navidad y hasta la iglesia católica ya pueden ver unos montón de cómo se llaman estos campanas ahí arriba no no he escuchado todavía como suena ese montón de campana espero que logre escuchar aquí tenemos que esto es un cine polis es un cine tan mal esperado realmente aquí tenemos más tiendas aquí es básicamente una ciudad que tienen todo esto con ya está frisco frisco grill yo tuve el almuerzo ahí comí unas quesadillas mexicanas pero no estuvo muy buena realmente pagué como que como 20 dólares por una quesadilla si estaban como crudas casi casi no me gustó pero bueno en otra vez la hamburguesa que con menos amigos y se veía mejor pero eso si no estaba me arrepentí realmente pero bueno aquí pueden ver en la mejor época el mejor tiempo ahora porque ya el sunset ya se está poniendo el sol y básicamente es navidad casi o sea todo adorno ya les voy a mostrar cómo se ve bien bonito así que pues nada continuamos con el video y aquí estamos distrito moda me imagino que hay un montón de tiendas de ropa zapatos lo que sea se ve bien bonito realmente ya vamos a ver más noches como se ve aquí vamos a cenar casa a casa y más más que luego y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y aquí tenemos la famosa estatua del hombre con la llave. La que siempre vemos en las fotos. Gracias. Y vean amigos en la noche. Y que hermoso se ve todo este ambiente de navidad. Realmente espectacular. Me encanta. Es mucho más fresco que el Salvador. Y entonces sienta bien andar aquí caminando. Un poco arropado ahí. Son combinado como diferentes culturas. Son combinadas como diferentes culturas europeas. Medieval. Moderno también. Porque se ve también un estilo moderno. Los arquitectos. Y los arquitectos que diseñaron. Son combinado. Son combinado también. Son combinado también. Son combinado. Y bueno amigos. Este es el final del video. Espero que les haya gustado realmente. Andaba aquí paseando. Todos los lugares. Pues la comida. Hay muchos muchos restaurantes. Hay muchos restaurantes. Yo comí en el que le mencioné. Siempre se me olvida el nombre. Ahí de mi review digamos. Porque no mucho me gustó. Pero hay muchos. Aquí hay muchas opciones. U de todo tipo. Para comprar ropa. Zapatos. Comida. Almuerzo. Quedarse a dormir. Hay hoteles. Hay básicamente de todo. Así que nada. Déjenme en los comentarios que les parece. Alguna opinión. Me gusta. Suscríbanse si no se han suscrito todavía. Y nos vemos a la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye.